Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. Aunque en un principio no parezca evidente, las dos actividades, masturbarse y leer, tienen mucho en común. Ambas suelen llevarse a cabo solas y en privado, a menudo en la cama y por la noche antes de dormir. Ambas se disfrutan más en el tiempo libre, puesto que tienden a consumir toda nuestra atención. Ninguna puede realizarse de manera precipitada. Y las dos implican actos de la imaginación y la fantasía. Ambas pueden llegar a ser tan excitantes que hay quien se vuelve adicto a ellas y como ocurre con todas las adicciones, pueden ser difíciles de dejar. Ambas pueden convertirse en costumbres de por vida, que se iniciaron en la primera infancia y continuaron hasta una edad bien avanzada. Ambas son hábitos que algunas personas descubren por sí mismas y a otras se les dan a conocer, normalmente en el colegio. Ambas se ven alentadas por la soledad, sobre todo si sois de los que os mandaban demasiado temprano a la cama. Con estas palabras empieza Contra la lectura, el libro que Mikita Brodman publicó hace más de 10 años en Estados Unidos y que hace un tiempo nos trajo Black Ebooks, traducido al español. ¿Pero qué se nos cuenta en Contra la lectura? ¿Cómo puede haber un libro que se titule Contra la lectura? Es como una contradicción en sí misma. Mikita Brodman nos dice al principio que todo lo que va a contar en el libro se basa en dos reflexiones básicas que ha tenido ella misma. Que son que leer no es en sí misma una actividad virtuosa y que leer demasiado es posible. Y comienza con una reflexión en el primer capítulo con la que yo estoy bastante de acuerdo en algunas cosas. Comienza diciendo que la lectura en sí misma no es ninguna actividad virtuosa, que leer no te hace ni más inteligente ni mejor persona. Y habla de que convertir a alguien en lector es relativamente fácil. Yo no creo que sea tan fácil como ella dice, pero bueno, sí que es relativamente fácil. Pero lo realmente difícil es conseguir lectores con criterio, lectores que sean exigentes. ¿Vosotros qué pensáis? Porque yo realmente he trabajado en una librería, sí que veo que hay muchos lectores, que hay mucha gente que compra libros. Pero también veo eso, que hay mucha gente que solo lee por moda o que solo lee aquello de lo que más ha oído hablar o de lo que más publicidad ha visto. Es difícil encontrar a un lector exigente y con criterio. A fin de cuentas no creo que este sea un libro contra la lectura. Hay opiniones con las que estoy más de acuerdo y opiniones con las que no estoy nada de acuerdo. Pero no creo que sea un libro que vaya contra la lectura. Sino que es un libro que va contra los prejuicios y contra el esnovismo. Contra todas esas cosas, digamos, más negativas que rodean a la lectura. Reflexiona pues a lo largo del libro sobre muchas cosas relacionadas con la lectura. Entre ellas habla sobre la consideración de la lectura, sobre todo de la lectura de ficción. Que es lo que mayoritariamente se lee ahora. Y nos cuenta como hubo un tiempo no hace mucho realmente en el que leer literatura de ficción, lo que es ahora mismo una novela cualquiera. Estaba considerado pues igual que ahora tenemos considerado ver un reality show en la televisión. Entonces reflexiona sobre como a lo largo de la historia se ha ido considerando la lectura, la lectura de ficción. Y como hemos llegado a un momento en el que se intenta proteger la lectura y hacer campañas a favor de la lectura. Que no dice que sea algo malo, sino que es curioso como en relativamente pocas décadas ha cambiado tanto la consideración de la lectura. Abre un debate también con el que no estoy nada de acuerdo con ella. Pero bueno, lo que me ha gustado también de este libro es que ella ofrece su punto de vista pero tampoco cerrado. Sino que te lo ofrece de forma que puedes reflexionar y puedes sacar tu propia conclusión y tus propias ideas aunque no estés de acuerdo con ella. Y algo con lo que yo no estaba muy de acuerdo es con su consideración sobre la lectura de clásicos. Ella viene a decir que estamos en una época en la que actualmente leer un libro pues de hace dos, tres o cuatro siglos es muy difícil porque no podemos entender las referencias culturales o las referencias a la época. O bueno, tenemos otras concepciones en cuanto a la velocidad de un libro o a los diálogos o a las descripciones o a la forma de narrar. Puedo estar un poquito de acuerdo con eso pero también pienso que bueno al final leer un clásico pues sí que requiere un poco más de esfuerzo pero se puede disfrutar exactamente igual que un libro escrito en la actualidad. Y de hecho también me parece interesante informarse un poco sobre el contexto o sobre la época en la que está escrita un libro, un clásico y disfrutarlo, tratar de disfrutarlo desde ese punto de vista además de relacionándolo con momentos de la actualidad. Me gusta mucho cuando lees un clásico y te das cuenta realmente de que tiene ideas y tiene conceptos que podrías aplicar directamente a cosas de la actualidad, a un contexto muy actual. Bueno pues ella viene a decir que los clásicos solo pueden leer gente muy entendida, pues doctores de universidad y cosas así y solo realmente ellos lo pueden disfrutar aunque pone en duda que realmente lo disfrute. Entonces pues cosas como esta yo no estaba muy de acuerdo con las opiniones de la autora. Luego también opina sobre el valor de la lectura, sobre el valor de la literatura como una evasión del mundo real. Yo al principio pensaba que iba a estar en contra de esto, en plan que la literatura no nos sirve para evadirnos por las opiniones que había tenido antes la autora pero no. Lo que viene a decir es que eso es una gran putada para los lectores, que esta evasión pues nos lleva a muchos sitios, a muchos personajes, a muchas situaciones que a lo mejor no hemos podido vivir y nos hace de alguna forma ilusionarnos con los mundos que descubrimos a través de la literatura pero que después cuando volvemos al mundo real pues nos encontramos con que estamos solos, con que lo que hemos vivido en esos libros no se corresponde con la realidad. Entonces al final esto es un arma de doble filo. Disfrutas mucho con los libros, con las situaciones que te plantea, con los mundos a los que te lleva, con los personajes que te presenta pero luego la comparación de eso con el mundo real pues nos deja abandonados y solos. Y dice al final que los libros tienen este poder de hechizarnos. Para mí este libro lo que viene a decir realmente es que solo leas lo que disfrutes, que no leas ni por obligación, ni por moda, ni porque tengas que estar leyendo algo en cada momento, que no termines un libro y ya te tengas que poner otro sino que también pues tengas tus momentos de descanso y que solo leas cuando realmente lo disfrutes y lo que realmente disfrutes. Entonces yo realmente no creo que sea un libro que vaya contra la lectura, sí que va contra algunas cosas que rodean a la lectura y que ella pues considera un poco más negativas pero no contra el hecho de leer ni viene a decir que leer sea una mierda, sino que es simplemente su reflexión. Y además da algunos datos que aunque sean de hace 10 años en Estados Unidos sí que pueden aplicarse de alguna forma a la actualidad de España que al final vienen a ser datos objetivos y que resultan muy interesantes. Y nada más, espero que os haya gustado lo que os he contado, espero que os haya gustado mi vuelta y nos vemos en un próximo vídeo de La Cueva de Charles. Adiós.